Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta que no es italiana, pero es espectacular. Son Yorkshire pudding. A mí me encantan. Son riquisísimos porque son dulce y salato. Entonces, si quieres, le puedes poner Nutella, y son dulces. O si no, le puedes poner un queso. Y queso, lo que quieras, ¿ok? Jamón. Lo que te gusta. Son espectaculares. Vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos para hacerlo. Porque hoy es domingo, y el domingo es un día donde ahorita está haciendo un poquito frío, bueno, no frío, pero un poquito, y te da gusto también encender el horno, y cocinar algo, y mientras estás mirando algo en la televisión, picar algo rico, la receta, los ingredientes. Cuatro huevos enteros, medianos, 20 gramos de azúcar, 200 gramos de harina blanca, 200 mililitros de leche, ¿ok? Leche desplemada, leche entera, la que quieras, sin problema, y una pizca de sal. Un ingrediente también importante es aceite de cacahuete, laraquil, maní, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene un punto alto de humo, ¿ok? Esto es importante para que todo quede no solo bueno, también sano, ¿ok? Y como ya te enseñé, necesitamos esto que sirve para hacer los muffins, ¿ok? Entonces, vamos con la sigla y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! La receta de verdad es bastante simple, todo lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. También los niños, pero lógicamente cerca de un papá o mamá que lo pueden mirar, ¿ok? Siempre eso, ¿ok? Entonces, en el vaso le ponemos los cuatro huevos enteros, huevo mediano, añadimos el azúcar y batimos. No tenemos que batir mucho, solo hasta que, digamos, el azúcar se va un poquito a derretir, o sea, a unir un poquito con los huevos. No sé, como pueden ver, no estoy esperando que se pone blanco, ¿ok? Que se va a blanquear huevo y azúcar, no, o que se va a montar, ¿no? Así, ya. Le dimos también la pizca de sal y la leche. Cuando le ponemos la leche, apagar un poquito la máquina, porque si le ponemos la leche, ya, ¡puf! Todo sale por afuera. Como pueden ver, es simple, simple, simple. De verdad es, yo creo, una de las recetas más simples que hay en el mundo. De ahí le vamos a añadir la harina. Lógicamente tenemos que cernirla. Yo la voy a cernir así, la pongo así en una cernidora pequeñita y le voy a poner un poquito de harina. Después le voy a poner un poquito, un poquito, un poquito. Usted sabe qué puede hacer. Si tiene una cernidora grande, va a cernir toda la harina. Una vez que está toda cernida, con una cuchara simplemente la pone adentro del vaso, porque no tiene que mezclarla antes que toda la harina sea añadida, ¿ok? Mira, esta es la última parte de harina que le estoy añadiendo y ahorita ahí está toda la harina, ¿ok? Esto es importante porque no tenemos que ponerle, mezclar, ponerle, mezclar, ponerle, mezclar. No, aquí la tenemos que poner toda de una y es importante para que no se forme el grumo que la cernimos antes de ponerla adentro, ¿ok? Mezclar un poquito más por un minutito, dos minutitos. No tenemos tampoco que mezclar mucho, solo tenemos que esperar que se van a formar como una crema y algunas burbujitas. Simple, simple burbujitas. La receta original inglés es igualita a esta que estamos haciendo, pero no se pone azúcar. Yo le pongo azúcar, ¿por qué? Porque voy a crear una que es mixta, o sea, que se puede consumir con productos dulces como la crema pastelera, la crema de leche, la crema chantilly, o la chocolate, fruta y todos, o también con productos salados como queso de cualquier tipo. Lo cubrimos y lo ponemos en la refri y lo dejamos en la refri por lo menos por 4 o 5 horas. Mejor sería hacerlo en la noche del día anterior para cocinarlos el día siguiente, ¿ok? 12 horas, 13 horas, 14 horas, no es un problema. Cuando va a madurar, queda más rico. Antes de cocinarlo, tenemos que mezclar un poquito porque puede ser que algunas partes sean divididas y entonces ahí la vamos a mezclar bien. Ahora, en esto que sirve para hacer los cupcakes, la magdalena, los muffins, le ponemos por cada uno de estos huequitos, le ponemos unas dos cucharitas de aceite de cacahuete, de aceite que es adecuado para freír. Y te explico por qué. Porque ese tipo de aceite tiene que ser un aceite que no se va a quemar. Porque si se quema el aceite, comienza a hacer humo. Y si hace humo, deja alguna toxina, ¿ok? Entonces, el aceite para freír, el mejor, que tiene un punto de humo muy alto, es el aceite de cacahuete. Ahora, ponemos la placa con el aceite adentro, adentro del horno y la dejamos precalentar. El aceite tiene que ser caliente por 15 minutos. Temperatura del horno a 190 grados, ¿ok? La sacamos del horno. Ahora, tenga cuidado porque el aceite está caliente, ¿ok? Y ¿qué vamos a hacer? Mezclar un poquito así y vamos a dividir el compuesto que hemos hecho en todos los huequitos. Ya comienza a cocinar. Entonces, por eso te he dicho, tiene que estar cuidado porque el aceite está caliente. Las medidas son 12. Tenemos que dividirlo por 12, todo el compuesto. Estas son para obtener 12 de esto, Yorkshire Pudding, así se llaman. Como puede ver, no me queda ni una gotita. Están perfectos. Y créanme, son espectaculares. Me encantan estos porque yo de vez en cuando el domingo lo hago y me pongo ahí frente a la televisión. A alguno le pongo salado, un poquito de queso, un poquito de jamón, brezaola. Y otro le pongo Nutella y un poquito de azúcar mico impalpable. Bueno, espectacular. La temperatura del horno de la cocción, siempre 80-90 grados. El tiempo de cocción depende de 22 hasta 25 minutos. Depende de la fuerza de tu horno. Usted mira, cuando van a coger el justo color, quedan así, súper espumosos, esponjosos, como se dice en español. Pero bien crocante por afuera y suave por adentro, ya están listos. Esto es el resultado que necesitamos obtener. Son espectaculares. Son como un pancito. Son como un pancito. Si no lo pongo en azúcar, digamos que te queda como un pancito. Igual como un pancito. Este es uno de los platos que los ingleses todos los domingos lo preparan. Y son espectaculares. Y ahora te enseño una cosita muy interesante. Como puedes ver, todo el aceite se queda adentro. Ok. No se queda adentro del pan. Ok. Del pudding. No, no. Se queda adentro de la placa. Yo esto lo estoy haciendo con un poquito de brezaola y un poquito de queso caprino. Y créeme, tienes que probarlo porque son espectaculares. Y pruébalo. Me va a poner mi nombre en Instagram. Me dice cómo lo ha comido, cómo lo ha preparado y cómo te quedó. Ok. Para mí es muy importante. Muy bien. Entonces, le agradezco mucho por su atención. Le recuerdo de suscribir a mi canal. De compartir este video con todos los amigos. Y darle un like porque para mí es muy importante. Y también le recuerdo que encuentras todas mis videos de receta en italiano. Y también en español en mi sitio de internet. Y ahora, ahora, lo único que falta es probarlo. Bueno, mi libro, mi libro, sí, está, pero solo en italiano. Y posiblemente muy pronto. Yo espero que lo vamos a hacer también en español. Bueno, bueno. Y ahora a comer. Tengo hambre. Lo quiero mucho. Alla próxima videoresetra. ¡Chao! ¡Mamá mi me! mmmmm, 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 mmmmm... Che delicia... mmmmm, 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 mmmmm... Anche si pueda poner dentro, con lo que no quiere, un po' como y vos le vamo... Si pueda poner dentro un paté de tono... mmmmm, 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 mmmm... son dulces, salados, con la crema de la cera zucchero, un poco de nutella para la colación, fantástico mami, esto es lo que es de la domenica no, no importa, lo tengo que muy sporco a la próxima video show, ¿sabes cómo va? para más, luego de comer el sofá no, 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 no